Hola amigos, bienvenidos a un videoblog para Pelota en Órbita, una edición nueva, lo prometido es deuda, contenido a través del canal de YouTube, acompáñenme, un servidor Ricardo García, pues estaremos cubriendo el juego de México contra Colombia, el primero del grupo C, México debutando contra Colombia, nunca se han enfrentado en clásicos mundiales, estamos desde el Chase Field, la casa de los Arizona Diamondbacks, donde estaremos presenciando el juego entre México y Colombia, el primero del grupo C, en la edición 2021, estamos viendo ya, pues el mexicano dominando la casa de los Diamondbacks, sin duda, ya pueden ver, pues puras casacas verdes, blancas, rojas, más que otra cosa, ya se está alegrando el ambiente aquí en México, dominando el Chase Field, la casa de los Diamondbacks, ya festejando 25 años, que espera por tercera vez el clásico mundial de béisbol, 2006, 2013 y ahora 2023, seguramente veremos un juego de pelota bastante cerrado, Julio Rías, el mejor pitcher mexicano, el mejor zurdo de la actualidad, estará lanzando contra Colombia, Nabil Krismat, el que tiene experiencia con Culiacán, ya en la Liga Mexicana del Pacífico, con los padres de San Diego, hizo una excelente labor, pues seguramente brindarán un gran trabajo sobre la loma, así que acompáñenos en este videoblog, sin duda, un juego que estará lleno de emociones, a través de Pelota en Orbita. Y acá andamos con la gente de México, el buen bala, el buen toddy, Rómulo, Cristóbal Leverda, ¿Pronóstico de hoy? El día de hoy México va a ganar 5-1, cuadrangular de Randia Rosarena en la primera entrada, el primer picheo, y somos arreglando desde el inicio, así que no hay más. ¿Pronóstico? El pronóstico para el juego del día de hoy sería un 5-3, con homerun de Caballoy, de Isaac Paredes, y a base de dobles, a base de dobles. Pues aquí nos va a dar nuestro amigo también el pronóstico, México contra Colombia, ¿quién gana hoy? Julio Rías va a tirar los cuatro, primero entrada blanqueada, México va a ganar 8-2. Mira, voy, pues entonces, ahí se espera, pues unos juegos cerrados, unos juegos abiertos, yo digo 5-1, México va a ganar, pero también arriando desde el principio a Christmas, vamos a ver. Randia Rosarena y Joey Meneses van a ser los héroes de hoy, estoy de acuerdo. Pues bien, por el momento del ambiente bien rico, mucha gente, harto ambiente latino, esperando un partidazo. Yo sé que por parte del equipo colombiano lo tenemos un poquito difícil, ya estando en el grupo con Estados Unidos y México, pero por mi parte el partido de clave para el equipo colombiano, Dios quiera con, digamos, el picheo, el bateo, que podamos, yo sé que contra Julio es un poquito difícil, pero ahí se va haciendo, Dios quiera, poco a poco, que tengamos un juego, digamos así, sin errores, que podamos poner la pelota en play y a ver qué pasa, esperar a ver. Germán, ¿pronóstico para el juego de hoy? México, 3-2. México. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Es lo que vamos a pasar, pero Dios quiera le seguimos haciendo, esperar a ver. Hasta esperar el último out. Y miren nada más, aquí nos encontramos, el buen Rafa Sánchez de La Nación, ya lo conocerán ahí, pues el mejor podcast en español de los Medias Rojas de Boston. Rafa, pues, veáteme tú también, güey. ¿Qué esperamos del juego de hoy? Colombia contra México, Julio Urias va a la loma. Mira, yo, mi pronóstico del juego de ahora, 5-1 a favor México. Julio Urias, 3 entradas sin carrera, 4 ponches y unos 2 hits más o menos, pero ese es mi pronóstico de ahora. Tú y yo, Beto. Yo veo que va a quedar 7-2, México tiene que ir por todas las canicas para asegurar de perder un juego. Ya veremos mañana contra Estados Unidos, pero va a estar muy emocionante. Pues sí, estamos obligados a ganar porque mañana contra Estados Unidos está en chino, la mera verdad, Patrick Sandoval va a abrir. Pero, mira, fíjate que toda la gente que le hemos preguntado nos han dicho, México va a notar de 5 carreras para arriba. Se confía en ese line-up que está repleto de caballos. Así que, bueno, México, resultado final en el Clásico Mundial. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta dónde vamos a llegar, fíjate, tristemente yo te dijera que obviamente queremos que quede campeones, ¿no? Pero pues tristemente yo pienso que va a pasar la siguiente fase, pero en la siguiente fase, fíjate, puede que vayamos contra Dominicana, contra Puerto Rico, contra, no, contra Venezuela. Nos damos contra quién vamos a ir. Yo estoy contento si México pasa de esa fase, igual si se queda en esa, sigo orgulloso. Semifinales, vamos por semifinales. Yo también pienso que en semifinales, porque la segunda ronda es eliminación directa y todo puede pasar. México nunca ha sido más arriba de un sexto lugar. Yo pienso que este año puede ser esa excepción. Bueno, pues Rafa Beto, que gocen este juego, que gocen el torneo y nos vemos al ratito. Encontramos la presencia colombiana también. Aquí haciendo pues también parte del ambiente, parte de la fiesta en el Clásico Mundial del 2023. Chicos, pues ¿qué esperamos de Colombia para este torneo? No, lo que esperábamos es que Colombia haga un buen papel y esperemos que por lo menos estemos en los finalistas. ¿Qué podemos esperar de este primer juego? Porque pues se platicaba de un José Quintana abriendo el juego inaugural, pues tristemente sufre una lesión. Viene pues una improvisación. Les toca enfrentar a Julio Rías, pero ¿cuál es el panorama para el equipo colombiano? Bueno, yo creo que los cambios que se hicieron a última hora, obviamente Quintana es una gran pieza del equipo colombiano. Pero creo que lo que están son las mejores cartas que tenemos ahora en Colombia. Y creo que tienen toda la confianza del equipo y del staff para hacer un buen papel. ¿Qué pronóstico pueden darnos de este primer juego de pelota? Es un pronóstico un poco 50-50. Los dos equipos están en muy buenos momentos. Tienen tremendos jugadores en la grande liga y creo que va a ser un juego muy apretado. No te puedo decir un pronóstico porque mi esposa es mexicana, entonces mi corazón está en dos. Porque no nos conviene dar un pronóstico. Pero obviamente como colombiano quiero que gane Colombia, pero también deseo que gane el mejor. Muy bien, excelente. Y como en torneo, el torneo en general, ¿qué esperamos del equipo colombiano? Yo busco para los Estados Unidos, honestamente, para ir mejor. Espero que todos queremos ganar cada juego. Pero, you know, México es un equipo muy difícil. Y tienes una casa de poder y una fuerza que es los Estados Unidos. Así que, you know, Dave beat Goliath. Así que, vamos a Colombia. ¡Cafeteros, vámonos, no joda! ¡Excelente! Pues aquí estamos con nuestros amigos de Colombia. Vamos a gozar de este clásico mundial desde Phoenix, Arizona. Y pues en esas imágenes que acaban de ver, estábamos con Marwin Vega, que duró nueve años en la organización de los marioneros de Seattle. ¡Cafeteros, vámonos, no joda! ¡Sí, ya sé! ¡Doble de Rosarena para empezar en la primera entrada! ¡Vamos México, carajo, pues! Aquí los vamos a ir, los tenemos rodeados. ¡Se empató! ¡Ven de Rosarena para la calle! ¡En esa tres! ¡En la quinta! ¡De locura, de locura! ¡Diaz! ¡Pero, de locura! ¡That might be two! ¡Frias! ¡Diaz! ¡Got the double play! Alex Verdugo con el gane en segunda ¡Qué lío! Extra innings, extra innings ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! Así es esto, ya lo habíamos platicado en nuestros episodios Colombia es un equipo que viene a sorprender Es un equipo que viene a complicar en este Clásico Mundial Aprovechar la oportunidad Julio Urias hizo su trabajo Cinco entradas de tres carreras, tres hits Le cayeron a palos en la quinta, tristemente El cuadrangular de Reinaldo Rodríguez Y al final un juego que termina convirtiéndose en un clásico Del Clásico Mundial 2023 Colombia dio un juegazo México hizo por su parte también lo mismo Yo creo, pues jugadas en muy mal momento El rodado de Luis Urias Que debió haber capturado Para convertir ese tercerado Termina siendo el acabose del equipo mexicano Un rodado de doble play a la hora cero También nos termina costando Ocho corredores dejados en base Pero bueno, hay que pensar En mañana contra Estados Unidos Sí, se empieza el torneo remando contra corriente Pero hay muy buena oportunidad Aún contra el equipo norteamericano Canadá Y Gran Bretaña por jugar Así que terminamos Después de patadas de ahogado desde el Chase Field Colombia se llevó el primero 5 por 4 en extra innings Y este fue el primer vlog de Pelota en Orbita Nos vemos mañana con el de Estados Unidos